Han sido tres horas de auténtica tensión. Un hombre se atrincheraba en su casa de Ginámar, en Telde, tras apuñalar a su hermano. Los vecinos alertaron a la policía porque también oyeron varios disparos al aire. Enseguida se desplegó un amplio dispositivo policial con la intervención incluso del grupo operativo especial. El hombre de unos 50 años acabó finalmente entregándose y su hermano, herido leve, pudo regresar a casa por su propio pie. Este hombre era detenido después de tres horas de mucha tensión. Se atrincheró en su casa en Ginámar después de asestarle una apuñalada a su hermano en el portal de su edificio. Las manchas de sangre se veían por toda la carretera y en la parada de guaguas de enfrente. A pesar de perder abundante sangre, la víctima no corre peligro y pudo regresar a su domicilio cuando acabó toda la pesadilla. No quería cámaras a su alrededor. A las 10 de la mañana el 112 recibió la llamada de varios vecinos. Habían escuchado disparos al aire. Inmediatamente se desplegó un amplio dispositivo policial. José se había encerrado en su casa armado con su madre enferma y se negaba a salir. A pesar de que el grupo especial entró en el inmueble, la negociación previa dio resultado y accedió a ser detenido sin resistencia. Durante toda la operación mucha expectación de los vecinos, desde las ventanas y a pie de calle. Un niño súper bueno, lo que pasa es que la mardita de droga los tiene así y eso es lo que hay. Había sangre, ahí estaba la policía cogiendo muestras en el suelo, en la carretera, en la parada de guaguas. El detenido, que cuenta con antecedentes penales, pasará a disposición judicial en las próximas horas. Gracias. Gracias. Gracias.